La segunda razón es que un libro es un medio para darte a conocer en tu industria Si tu libro es de muy buena calidad, este se puede convertir en referente para tu industria Es decir, puede convertirse en una guía para los que desean saber más o incursionar en la industria en la cual tú estás Así que este libro te permite darte a conocer en tu industria ¡Gracias!